¡Vamos a comprar un mazapán aquí con Jorgelina! ¡Jorgelina! ¿Cómo está el mazapán? ¿Cuánto cuestan? Bueno, dame dos Jorgelina es un personaje Una señora muy trabajadora de aquí del barrio La Capilla Gracias, gracias Jorgelina ¿Qué más trae para vender, doña Jorgelina? ¿Chiclitos? ¿No se va para el otro lado todavía no? Al rato Como a las nueve pasa para allá ¿Cómo la tratan los gringos? Bien Sí, pero pues estás bien conocida Pero ¿cómo se conserva buena, Jorgelina? ¿Nuevecita? Porque usted no tiene vicio No toma tequila, ni cerveza, ni nada Pero ¿les da envidia a la gente aquí? ¿Le da envidia? ¿Y cómo le fue hoy en la venta? Nada La cruz ¿La cruz hizo la cruz? ¿No dicen? Dicen, Jorgelín tiene dinero No necesita vender nada ¿Sí le han dicho, verdad? No le venden, nomás venden lo que les conviene Pues lo que les conviene Sí, ahí no están retratando No, no, no No, no Estamos platicando, Jorgelín Oiga, que tenga bonito día, Jorgelín Claro Estamos pendientes ¿Su nombre completo cuál es? Ah, para qué Ah, bueno Para mí era periódico, ¿qué? No, no Nosotros somos aquí Que tenga bonita tarde Eso dice Tú sabes que allá Allá es bonito Por eso me hubo mantenido aquí No, pero Vivo gastando Pero aquí es feliz usted Aquí, pues, en la plaza Allende Nomás no molestan No, no No es que me molestan No es que me tienen envidia No es que me molestan Sí, pero pues Todo el mundo la conoce Jorgelín Muchos años de estar aquí Ya, toda la vida Hasta todo Hasta el chino Y el guante El Matías Todos lo conocen Y ya ves, yo no cambio No cambio No cambio Nomás vendo esto Pero no se hace vieja tampoco No, no, no No lo que venden Oiga, pero no se hace vieja tampoco ¿Cómo le hace? No, no Porque yo no voy a vendiendo Lo que venden ellas Yo sé que cada cogida Lo sacamos ¿Cada qué? Cada cogida Lo sacamos Todo eso dijo el mío Yo se hace Pero pues usted no hace nada De esas cosas Bueno, pues, porque no puedo El señor nos respetó Mi mamá ¿Por qué le dijo? Claro que le hice un caso A mi mamá El señor Pues sí No, qué bueno Qué bueno Bueno, Jorge Que tenga buena tarde ¿Por qué no eres? Porque sepas mi nombre Yo me llamo Pues aquí Aquí me crié Aquí en el barrio Aquí me crié ¿Por qué sepas mi nombre? Sí Pues todo el mundo la conoce Usted es más famosa Que la Coca-Cola ¿Cómo? Usted es bien famosa Como el refresco Como la Coca Todo el mundo sabe Porque uno siempre se ha cuidado Uno la... Se porta bien Está bueno, Jorgelín Nos vemos Revista Vertical Periodismo que va a fondo